Y esta canción que dice Ya no te Ya no te vuelvo a querer Atatau Dame una oportunidad Y aquí está La mamá De todas las santiagueras Atatau, atatau, atatau Ya no te vuelvo a querer Atatau, ya no te vuelvo a amar Ese traicionero, ese mentiroso Como se ha volado de mi corazón Atatau, atatau, atatau Ya no te vuelvo a querer Atatau, ya no te vuelvo a amar Ese traicionero, ese mentiroso Como se ha volado de mi corazón Ese traicionero, por ser mentiroso Atatau, ya no te vuelvo a querer Ayer he visto mis brazos de la otra Como se burlaban de mi corazón Por ser traicionero, por ser mentiroso Atatau, ya no lo vuelvo a querer Ayer he visto mis brazos de la otra Como se burlaban de mi corazón Como se burlaban de mi corazón Como se burlaban de mi corazón Atatau, ya no te vuelvo a amar Ya sabes, ya sabes Perú Atatau, ya no te vuelvo a amar Ese mentiroso, ese mentiroso Como se burlaban de mi corazón Atatau, atatau, atatau Ya no te vuelvo a querer Atatau, ya no te vuelvo a amar Ese mentiroso, ese mentiroso Como se burlaban de mi corazón Como se burlaban de mi corazón Por ser mentiroso, por ser traicionero Atatau, ya no te vuelvo a querer Atatau, ya no te vuelvo a querer Ayer he visto mis brazos de la otra Como se burlaban de mi corazón Como murmuran de mi Como me critican a mis espaldas Solo digo yo Dios Solo sabe juzgar A los que critican de mi A los que hablan de mi ¿Qué nos importa Martina? Te llega, te llega Ya sabes Ayawa, ayawa, ayawa Ayawa, ayawa, ayawa Ayawa, ayawa, ayawa Ayawa, ayawa, ayawa Corazón mañoso, así eres tú En línguas racioneros, te tenías Te quiero, te adoro, te decías Mira con quién me estás engañando Corazón mañoso, así eres tú En línguas racioneros, te tenías Te quiero, te adoro, te decías Pero si me van en cuándo has presionado Yo no es de familia Amor voluble, corazón voluble Eso no sirve Ya sabes Perú Vamos Ayawa, 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 ayawa